¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Juana Campos y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de Quinto Grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Bienvenida maestra! ¡Bienvenido Ton! ¡Hola Ale! ¡Hola maestra! ¡Hola Ton! Es un gusto estar compartiendo este espacio con todos los estudiantes de quinto grado. ¡Bienvenido Ton! ¡Bienvenido Ale! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Muchas gracias maestra por preguntar. Sí, yo estoy muy emocionado de estar nuevamente aquí con ustedes. Sí, ya me di cuenta. Yo también estoy muy emocionada Ton, pues hoy tenemos una clase muy interesante, pero sobre todo llena de sorpresas. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Sí maestra! Seguro aprenderemos más sobre las plantas y los animales. También ya estoy lista para ser una exploradora. ¡Perfecto Ale! Hoy aprenderemos a identificar las características de especies endémicas. Para ello nos podremos apoyar en nuestro libro de ciencias naturales en las páginas 72 y 73 para guiarnos en el desarrollo de nuestra clase. Maestra, maestra, en casa me encontré un libro de mi papá sobre los animales y lo quise traer a la clase de hoy. Está muy bien Ton, seguro nos va a ayudar para consultar algún dato en el desarrollo de la clase. Les quiero compartir que un estudiante de quinto grado nos hizo llegar su registro de su diario de campo, de un animal que observó. ¿Quieren adivinar de qué animal se trata? ¡Sí maestra! Les voy a dar una pista para que adivinen de qué ser vivo se trata. ¡Ay me encantan las adivinanzas! Me parece muy buena idea maestra, estoy lista para adivinar. Muy bien, pegué en el pizarrón algunas huellas de un animal. Obsérvenlas muy bien porque se pueden confundir. Observen muy bien. Estudiantes allá en casa, seguro que ya adivinaron de qué animal se trata, ¿verdad? Es un gato maestra. ¿Segúrale? Tú Ton, ¿qué dices? Yo digo que es un oso. ¿Qué es un oso? A ver, piénsale bien. ¡Un jaguar! ¡Ah, muy bien! Correcto. Se trata de un jaguar. Miren, qué bonita fotografía. Sí, maestra, está muy bonito. Bien, se trata entonces de un jaguar. Pues ahora los invito a que demos lectura y observemos lo que nos envía Sebastián. Fecha de observación, el 15 de noviembre del 2020. Lugar de observación, Chiapas, selva lacandona, con clima húmedo, hay cascadas de agua azul y muy cristalina. ¿Qué ser vivo observaste? El jaguar. Este majestuoso felino de México es un símbolo desde la época prehispánica porque representa la fuerza, la guerra y el coraje. Es lo que me cuenta mi abuelo, aunque tristemente se encuentra en la lista roja como especie amenazada. ¿Qué les pareció el ser vivo que Sebastián observó? Guau, está increíble. Es un animal tan impresionante. Sí, es muy impresionante, maestra. De verdad, majestuoso. Malán. Además de la información que Sebastián nos ha compartido sobre el jaguar, quiero comentarles que se trata de una especie que se clasifica dentro de las especies endémicas. ¿Ende qué? Endémicas, don. Las especies endémicas son las especies que es un ser vivo que vive en un sitio específico, es decir, que es nativo de una sola región y de ninguna otra parte del mundo. Debido a estas características geográficas, existen áreas en donde se acumulan las especies endémicas. Ah, ¿y cómo sabemos cuál es una especie endémica, maestra? Qué buena pregunta, don. Los seres vivos comparten una serie de características que les permiten diferenciarse de aquellos elementos no vivos. ¿Y cuáles son esas características, maestra? Las especies endémicas, Ale, surgen cuando una determinada especie da lugar a otra u otras especies diferentes, lo que las hace restringidas a ciertas zonas geográficas. Ah, como el jaguar, del que nos platicó Sebastián, ¿verdad, maestra? Así es, don. El jaguar solo vive en selvas tropicales, en sabanas y praderas. Por eso es endémica. Vamos a continuar con el resto de las características de las especies endémicas. Pongan mucha atención y también los estudiantes allá en casa. ¿Listos? ¡Listísimos, maestra! Las especies endémicas representan una minoría dentro de la gran cantidad de especies. Están adaptadas a su propio entorno. Esto las hace más vulnerables, ya que debido a su presencia delimitada en zonas geográficas, su hábitat puede ser modificado o destruido y, en consecuencia, pueden llegar a desaparecer. ¡Qué interesante, maestra! Entonces, si el jaguar se cambiara a otro hábitat, ¿no podría sobrevivir? Pues sí, el lugar donde vive el jaguar es su hogar. Y si lo colocamos, por ejemplo, en un desierto, no sobreviviría, como bien lo dijiste, Ale. Pues las condiciones no son aptas para sobrevivir. Tengo una duda, maestra. ¿Las especies endémicas también se clasifican? Por supuesto. Así como sucede con el resto de los seres vivos, las especies endémicas también se clasifican para tener un mayor conocimiento de sus características. Vamos a conocer. Usualmente, las especies endémicas se clasifican de acuerdo con ciertos criterios. Aquellas especies cuya distribución se restringe a ciertos límites territoriales. Por ejemplo, especies endémicas de un país, estado, ciudad. Especies cuya distribución sobrepasa ciertos límites territoriales. Por ejemplo, especies ubicadas en dos o más países o en todo un continente. Especies que pasan solo una época del año en una región específica y después regresa a su lugar de origen. Por ejemplo, la mariposa monarca o la ballena azul. Ay, a mí me encantan las mariposas por sus maravillosos colores en sus alas y también porque son inofensivas. Las mariposas monarca son conocidas por la increíble migración masiva que cada invierno lleva a millones de ejemplares a California y a México. No sabía que la mariposa monarca es considerada una especie endémica y tan bonitas que son. Ay, sí, por eso hay que cuidarlas mucho y cuidar el medio donde llegan a vivir. Tienes mucha razón, Ton. Maestra, me surgió una duda con esto que nos compartió Sebastián en su diario de campo. Sebastián, Ton, sí. Donde menciona que el lugar donde observó al jaguar fue una selva con clima húmedo, con cascadas de agua azul, cristalina, pero entonces, ¿todas las especies endémicas viven en lugares similares? Claro que no, Ton. Y entonces, maestra, ¿en dónde se ubican las especies endémicas? Atentos estudiantes allá en casa y Ton también. Usualmente las especies endémicas se distribuyen en zonas que tienen buenas condiciones de clima, temperatura y humedad. Además, estas zonas suelen estar alejadas del contacto humano o bien aisladas hasta cierto punto de otros ecosistemas. Por ejemplo, en las islas, en las montañas, en los lagos, en los ríos, difícil acceso, que no podemos tener mucho acceso a ellos. ¡Wow! Entonces, son especies muy privilegiadas. Pues, esos lugares son hermosísimos. Como el lugar donde llegan las mariposas monarca, es un bello espectáculo. Ahora, les tengo una sorpresa. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Sí! ¡Nos encantan las sorpresas! A mí igual, maestro. Me gustan mucho las sorpresas. Pues bueno, nos vamos a convertir en verdaderos exploradores. Y con nuestra imaginación, visitaremos la selva lacandona para conocer algunas características del jaguar que mencionó Sebastián en su diario de campo. ¿Les parece? ¡Sí, maestra! ¡Sí! ¿Ya están listos? ¡Muy bien! ¡Estoy lista! ¡Yo también ya tengo mi mochila, Ton! Y también tenemos una linterna. Pues recuerden que nuestro jaguar es nocturno y necesitamos observar. ¿Listos? ¡Listos! Estudiantes de allá en casa, también los invito a que con nuestra imaginación vayamos a la selva. ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Qué emoción! ¡Vamos a conocer al jaguar! ¡Claro que sí, maestra! ¡Yo quiero saber más del jaguar! ¡Uy, yo también! Pero sobre todo quiero saber por qué se considera una especie endémica. ¡Excelente! ¡Pues vámonos! ¡Sí! Y llegamos a la selva. ¡Wow! ¡Imagínense! ¡Tantos árboles imponentes! ¡Mira qué enormes son, Ton! ¡Muy bien! Pues ahora tengan mucho cuidado porque en el piso hay muchas excretas. ¡Uy! ¿Excrementos? ¿Qué? ¿Excreé? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Excretas! Así se le llama al excremento del jaguar. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! El excremento. Sí, sí, tiene mucha similitud. Así es. Fíjense muy bien. Los que estudian a los felinos, para ellos es muy importante conocer de qué se alimentan. Y lo hacen explorando las excretas, donde se encuentran pelos, uñas, dientes, huesos que permiten identificar qué animal se comió. Y un jaguar se puede alimentar de tejones, venados, tortugas y peces. Pero, ¿ustedes sabían que el jaguar es el felino con la mordida más poderosa? No, maestra. Pero es interesante saberlo. ¡Uy, sí! Maestra, en el diario de Sebastián también menciona algo sobre cómo era considerado el jaguar. Algunos también le llaman el emperador de la noche. Estos imponentes felinos eran adorados como dioses y existen representaciones del jaguar en el arte y la arqueología de culturas precolombinas. Maestra, ¿y por qué aún no vemos ningún jaguar? Ah, pues porque solo existen muy pocos ejemplares y esto es debido a que enfrentan una serie de amenazas. Entre estas, la fragmentación de su hábitat y la matanza ilegal, la alta deforestación y la desaparición de selvas para construir casas humanas. Esto ha hecho que el jaguar desaparezca. Mmm... No, no me gusta. Maestra, en mi libro que me dio mi papá menciona que el jaguar es el único felino grande de América y el tercero más grande del mundo, después de los tigres y los leones. Exacto, Ton. Este dato es muy interesante. Pero vamos de regreso al salón de clases. ¿Listos? ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Ya llegamos! Ok, me encanta que juguemos con nuestra imaginación. Y fíjense muy bien, nuestra expedición fue para rescatar las características del jaguar y porque se considera una especie endémica. Ay, maestra, qué interesante. Lástima que no vimos ningún jaguar. Pues la selva es muy imponente por tanta vegetación. Yo creo que se escondió. Pues no pudimos verlo, pero sí podemos retomar datos y características propias del jaguar. Por eso es considerada una especie endémica. Para finalizar, observemos el siguiente video. El jaguar, símbolo cultural mexicano, está presente en el sureste y el pacífico. Es el felino más grande de América, solitario por naturaleza. Habita desde los desiertos de Estados Unidos hasta las selvas de Brasil. Es una especie en peligro de extinción. La Semarnat busca protegerlo con el programa de acción específico para su conservación. Atendiendo su censo, conflictos con la ganadería y difundiendo la importancia que tiene en el hábitat. Esta especie es la piedra angular para los planes de preservación de ecosistemas a nivel regional. En atención a su entorno, se aplica el programa de pago por servicios ambientales para cuidar su hogar. Sus principales amenazas son la destrucción de la naturaleza y la cacería ilegal. Es un ícono prehispánico, imagen de emperadores, de rugidos memorables que debes seguir gobernando en la selva. Actuemos ahora. Protégelos. ¿Qué les pareció? ¡Guau! Maestra, después de esta clase, ahora quiero conocer más especies endem... 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 Especies endémicas, Tom, que no se te olvide. ¿Y qué te parece si realizamos el reto de la clase para seguir conociendo más especies endémicas? ¡Sí, maestra! Ahora es momento de lanzar un reto a todos los estudiantes de quinto grado. ¿Están listos para tomar nota? En el diario de campo, registren las características de las especies endémicas y anoten algunos ejemplos. Hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Juanita. Estuvo muy interesante esta clase y me encantó viajar a la selva lacandona con mi imaginación. Muchísimas gracias, Tom. La pasé increíble. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. Hola. Les damos la bienvenida a Aprenda en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Juana Campos. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenida, maestra. Bienvenido, Tom. Hola, Ale. Hola, maestra. Hola, Tom. Es un gusto estar compartiendo este espacio con todos los estudiantes de quinto grado. Bienvenido, Tom. Bienvenido, Ale. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias, maestra, por preguntar. Sí, yo estoy muy emocionado de estar nuevamente aquí con ustedes. Sí, ya me di cuenta. Yo también estoy muy emocionada, Tom, pues hoy tenemos una clase muy interesante, pero sobre todo llena de sorpresas. ¿Quieren saber de qué se trata? Sí, maestra. Seguro aprenderemos más sobre las plantas y los animales. También ya estoy lista para ser una exploradora. Perfecto, Ale. Hoy aprenderemos a identificar las características de especies endémicas. Para ello, nos podremos apoyar en nuestro libro de ciencias naturales en las páginas 72 y 73 para guiarnos en el desarrollo de nuestra clase. Maestra, maestra, en casa me encontré un libro de mi papá sobre los animales y lo quise traer a la clase de hoy. Está muy bien, Tom. Seguro nos va a ayudar para consultar algún dato en el desarrollo de la clase. Les quiero compartir que un estudiante de quinto grado nos hizo llegar su registro de su diario de campo, de un animal que observó. ¿Quieren adivinar de qué animal se trata? ¡Sí, maestra! Les voy a dar una pista para que adivinen de qué ser vivo se trata. ¡Ay, me encantan las adivinanzas! Me parece muy buena idea, maestra. Estoy lista para adivinar. Muy bien. Peguen el pizarrón algunas huellas de un animal. Obsérvenlas muy bien porque se pueden confundir. Observen muy bien. Estudiantes allá en casa, seguro que ya adivinaron de qué animal se trata, ¿verdad? ¡Eres un gato, maestra! ¿Segúrale? ¿Tú, Tom, qué dices? Yo digo que es un oso. Que es un oso. A ver, piénsale bien. ¡Un jaguar! ¡Ah, muy bien! ¡Correcto! Se trata de un jaguar. ¡Miren! ¡Qué bonita fotografía! ¡Sí, maestra! ¡Está muy bonito! Bien. Se trata entonces de un jaguar. Pues ahora los invito a que demos lectura y observemos lo que nos envía Sebastián. Fecha de observación, el 15 de noviembre del 2020. Lugar de observación, Chiapas, selva lacandona, con clima húmedo, hay cascadas de agua azul y muy cristalina. ¿Qué ser vivo observaste? El jaguar. Este majestuoso felino de México es un símbolo desde la época prehispánica, porque representa la fuerza, la guerra y el coraje. Es lo que me cuenta mi abuelo, aunque tristemente se encuentra en la lista roja como especie amenazada. ¿Qué les pareció el ser vivo que Sebastián observó? ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Es un animal tan impresionante! ¡Sí, es muy impresionante, maestra! ¡De verdad, majestuoso! ¡Balán! Además de la información que Sebastián nos ha compartido sobre el jaguar, quiero comentarles que se trata de una especie que se clasifica dentro de las especies endémicas. ¿Endémicas qué? Endémicas, Don. Las especies endémicas son las especies que es un ser vivo que vive en un sitio específico, es decir, que es nativo de una sola región y de ninguna otra parte del mundo. Debido a estas características geográficas, existen áreas en donde se acumulan las especies endémicas. Ah, ¿y cómo sabemos cuál es una especie endémica, maestra? ¡Qué buena pregunta, Don! Los seres vivos comparten una serie de características que les permiten diferenciarse de aquellos elementos no vivos. ¿Y cuáles son esas características, maestra? Las especies endémicas, Ale, surgen cuando una determinada especie da lugar a otra u otras especies diferentes, lo que las hace restringidas a ciertas zonas geográficas. Ah, como el jaguar, del que nos platicó Sebastián, ¿verdad, maestra? Así es, Don. El jaguar solo vive en selvas tropicales, en sabanas y praderas. Por eso es endémica. Vamos a continuar con el resto de las características de las especies endémicas. Pongan mucha atención y también los estudiantes allá en casa. ¿Listos? ¡Listísimos, maestra! Las especies endémicas representan una minoría dentro de la gran cantidad de especies. Están adaptadas a su propio entorno. Esto las hace más vulnerables, ya que debido a su presencia delimitada en zonas geográficas, su hábitat puede ser modificado o destruido. Y en consecuencia, pueden llegar a desaparecer. Qué interesante, maestra. Entonces, si el jaguar se cambiara a otro hábitat, no podría sobrevivir. Pues sí, el lugar donde vive el jaguar es su hogar. Y si lo colocamos, por ejemplo, en un desierto, no sobreviviría, como bien lo dijiste, Ale. Pues las condiciones no son aptas para sobrevivir. Tengo una duda, maestra. ¿Las especies endémicas también se clasifican? Por supuesto. Así como sucede con el resto de los seres vivos, las especies endémicas también se clasifican para tener un mayor conocimiento de sus características. Vamos a conocer. Usualmente, las especies endémicas se clasifican de acuerdo con ciertos criterios. Aquellas especies cuya distribución se restringe a ciertos límites territoriales. Por ejemplo, especies endémicas de un país, estado, ciudad. Especies cuya distribución sobrepasa ciertos límites territoriales. Por ejemplo, especies ubicadas en dos o más países o en todo un continente. Especies que pasan solo una época del año en una región específica y después regresa a su lugar de origen. Por ejemplo, la mariposa monarca o la ballena azul. Ay, a mí me encantan las mariposas por sus maravillosos colores en sus alas y también porque son inofensivas. Las mariposas monarca son conocidas por la increíble migración masiva que cada invierno lleva a millones de ejemplares a California y a México. No sabía que la mariposa monarca es considerada una especie endémica. Ay, tan bonitas que son. Ay, sí, por eso hay que cuidarlas mucho y cuidar el medio donde llegan a vivir. Tienes mucha razón, Ton. Maestra, me surgió una duda con esto que nos compartió Sebastián en su diario de campo. Sí. Donde menciona que el lugar donde observó al jaguar fue una selva con clima húmedo, con cascadas de agua azul, cristalina. Pero entonces, ¿todas las especies endémicas viven en lugares similares? Claro que no, Ton. Y entonces, maestra, ¿en dónde se ubican las especies endémicas? Atentos estudiantes allá en casa y Ton también. Usualmente, las especies endémicas se distribuyen en zonas que tienen buenas condiciones de clima, temperatura y humedad. Además, estas zonas suelen estar alejadas del contacto humano o bien aisladas hasta cierto punto de otros ecosistemas. Ahora es momento de lanzar un reto a todos los estudiantes de quinto grado. ¿Están listos para tomar nota? En el diario de campo, registren las características de las especies endémicas y anoten algunos ejemplos. Hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Juanita. Estuvo muy interesante esta clase y me encantó viajar a la selva lacandona con mi imaginación. Muchísimas gracias, Ton. La pasé increíble. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con ¿Qué son las especies endémicas? A continuación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies, nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541720413. 100 líneas. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto. Y entender cómo funcionaba nuestra tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo a nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.